¡Hola! ¡Qué padre te ves! ¿Tenemos uno o qué pedo? Ya, no sé, algo muy del copete, distorsionado. ¡Hola, primos! ¿Cómo están? ¡Hola, gente! ¿Qué hacen? ¡Hola, gente! Oigan, les voy a dar el contexto de este vlog para que vayan entendiendo un poquito. En este momento nos encontramos en el aeropuerto de Mazatlán porque vamos a ir a Ciudad de México porque tengo gira de medios por Melanqueo. Bueno, para cuando ustedes vieron este video, ya saben de lo que estoy hablando. Ya salió todo. Pero por este momento apenas vamos. Y en algunas entrevistas va a salir Eloisa conmigo. Así que decidimos grabar para Timur porque es un viajecito mini de hermanas y a la nube. Que es como la madre del grupo. La madre de este equipo padrísima. A veces ella es mi mamá. Sí, somos como que mamás mutuamente desde hace bastante tiempo. Pero bueno, vamos a volar a Ciudad de México. Vamos a estar allá. ¿Dónde vemos cuando lleguemos allá? Hoy fue un mal día, la verdad. Oye, pero esto es entretenimiento. Es para que la gente se divierta, ¿no? Pero yo quiero contar mis problemas. A ver, ¿cuántos es el problema? Aquí estamos en confianza, ¿no? Número uno, me levanta Chueca. Número dos, tuve que ir a hacer un buen de vueltas porque los perros no tenían nada de comida. Número tres, se me perdió mi enchinador y mi rimel. Dejé todas mis cosas. O sea, toda la bolsa que me iba a traer para el aeropuerto la dejé en la casa. O sea, mis cargadores, mis agendas, mi iPad, mi computadora. Como que andas de suerte. Te visualizo. Sí. Y aparte amanecí de malas, la verdad. Y vaya que has tenido tus días donde amaneces de malas. Ay, Diosito santo de mi herida. Cuidadito. Cuidadito. Cuidado, chica. Pero bueno, ya vamos a volar. Espero que tengamos un magnífico vuelo. Espero dormir todo el vuelo. Nos veo. Bye. ¡Holi! Hemos llegado a nuestro AirBnB y la verdad nos estamos quejando aquí del arquitecto, ¿no? Estamos diciendo que es estúpidamente grande nuestro cuarto. O sea, nuestra habitación. Aquí está muy bien. Está padrísimo. Tenemos por acá donde se va a quedar grande. Bueno, un bañito chiquito. El cuarto de la Ana, un cuartito normal. La Ana bajó todas esas fotos porque le da miedo. Es que ese cuarto es como para niños chiquitos. Ahora está todo muy bien, ¿no? Y de repente que entras a nuestro cuarto donde vamos a compartir los niños y es una mansión. Vean, esta es una cama que es... Es Queen, ¿no? Es Queen. Tenemos todo este closet, o sea, que no va a salir demasiado. Bueno, aunque para mí está bien. ¡Hola! ¡Es ropa de gente! A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? ¡Ay, Ana! ¡Mígenes y Cristo! ¡Qué miedo! ¿Por qué dejan eso? No, f***. Vive alguien aquí. Ay, yo siento que vive alguien. Espérate. ¡Nube! Ay, yo me dio miedo. Nos dio la llave correcta. Hay ropa de gente como si alguien estuviera aquí viviendo. Ya sé, pues todas las fotos eran una familia y yo las volteé todas. Ven, ven. Márcale a la señora que qué habitación es exactamente porque... Sí, 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 sí. Ahí abre. Pero tengo miedo. Un alba. ¡Chinga! O sea, es de Dios, pero eso está muy... Muy específico. Muy específico. O sea, la Biblia es rota. A ver. ¿Qué hay? Pero no tengo que ir a esto. No, pues no sé. Más amuletos. Hay ropa de gente. Hay ropa de unos pulques porque vamos a encontrar algo que no queremos. A ver, abre ahí. No sé por qué siento que hay alguien. Hay mucha ropa. ¡Abre, perra! ¡Abre, perra! ¡Qué te pido! Te dije, sentí que alguien me estaba viendo, perra. No sé por qué. A ver. Hay más ropa. Voy lavando aquí. Pues hay más ropa. Ay, no. ¿Cómo se llama el rumor del hombre? Siento que ese señor desocupó su Airbnb por un día y dijo, lo voy a rentar. Bueno, ahorita va a llegar otra manager. Vamos a cenar. Y ya. Y ya, de ahí, nos vamos a acostar porque mañana va a venir Gwen Lozano a las seis y media. Vamos a levantar a las seis, me voy a bañar y Gwen va a llegar a las seis y media. ¡Holi! ¡Buenos días! Oigan, ya voy camino al programa de hoy, pero Eloisa y Ana no pudieron venir. Entonces, Eloisa la voy a encontrar más tarde para otra entrevista que tenemos. Creo que tenemos a las seis de la tarde. Yo hoy, en todo, todo el día voy a tener entrevistas. Me levanté a las cinco, cincuenta. Ahorita ya son las ocho y creo que salgo al aire a las nueve, cinco, si no me equivoco. Pero todo el día voy a estar en qué entrevistada. Me siento padrísima. Espero no trabarme, no equivocarme porque, ay, esto es en vivo. Chicos, ya vi el letrero de Televisa. ¡Qué padrísimo! Mi mamá le dije, mamá, oye, voy a estar en Televisa. Y mi mamá, la mujer más feliz del condado. O sea, yo siento que me va a enviar videos llorando porque la conozco y me dijo, es que para mí Galilea Montijo es como lo que es para ti Selena Gómez. Y yo, ay, mamá, te amo. Pues estoy muy feliz porque voy a conocer a las ídolas de mi madre y espero hoy el día no esté tan cansado, pero ahora lo que veo sí va a estar muy heavy. Así que ni hablar. Nos vemos al ratito. Vean estos ojos hinchados. Oigan, ya estoy en hoy, ya tuve mi primera cápsula. Me dijeron que me esperara, que ahorita me iban a hablar. Y en este momento están allá grabando, por eso tengo que hacer silencio. Pero bueno, ya me callo porque me van a callar. Extraño la locha, como que me hace falta aquí en el Timoz, como que no siento la presencia. Sucede. Ok, ya me voy. ¡Hole! ¿Cómo están? Oigan, ya llegamos. O bueno, ya llegué de hoy y tuve unas entrevistas que no les quise grabar, la verdad, porque fueron entrevistas como que muy rápidas, fueron como cinco o seis. Y en este momento aquí está la palo. Pablo, esto es para Timoz, te desapareciste mucho tiempo. Tú te fuiste primero. Estamos esperando a que llegue la comida, tengo hambre. Cuenta. Yo, a ver, ok, ¿qué hicimos hoy? Kenia se fue temprano a lo de hoy. Yo me quedé dormida porque me dijeron que no iba a poder pasar por temas de COVID. Ay, porque me veo tan mal dormida, me veo tan fea dormida. ¿Qué imagen tuvo la nube de mí dormida? Bueno, es que la verdad es que sí, sí te ves como con la boca. Te ves como con la boca. Te ves como con la boquita abierta. Y tú te ves muy lisa. Ay, yo veo para el suyo. Ya que ella ronca machín. Yo fiona. Yo ronca machín y ya no me estás levantando falsos. Te estoy aburrido con el chocolate. A Kenia lo aboñó. Y luego tú despertándote. Soy yo. Ok, bueno, ya, contexto. Entonces fuimos a un restaurante que era como así, como que todo healthy, todo vegano y así. Pero había un cuarto donde le hicieron las entrevistas a Kenia, que hizo como seis entrevistas. Mientras estábamos detrás el churri a la nube. Y yo, mientras yo me comió unos tacos de chorizo, obviamente con soya. Oigan, yo quiero que le pongan un rato a Loíza porque Eloíza tiene un problema. Eloíza tiene una adicción con la azúcar. Vean, estos ferreros roche. No quería. No. ¡El churro me ayudó! Se acabó una casa de ferreros roche en una… O sea, esto llegó anoche en la madrugada. O sea, como a las 11 y vean. Madrugada a las 11. En mi mundo es una madrugada. O sea, ya he hecho un rato, ganas tus ganas… No, 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 no. Tienes que poner un rato. Ya, no, espérate. Estaba contando. Ay, ¿tú deja la sal? ¿Ya la dejé? No, 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 no. Te lo juro, ¿verdad? Este es el plato. ¡Ey! 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 La cámara. La dejé en melánquios y ya no le he hecho azúcar. ¿Azúcar sale a la comida? Lochita, me deberías de poner más atención a esto. Oye, ¿pero por qué se merece? Ay, Lochita, ya basta. Se llevó mis collas y regresó sin nada. Ah, mira, mira, si sacamos cuentas me sales de bien. Tú me debes también, hermosa. Me debes, me debes. Me debes tú. Me debes. Me debes. Me debes. Bueno, continuando. Ay, me comí unos tacos de chorizo. Bueno, saben muy ricos. Y, pues, bueno, nos vemos un rato más. Nos vamos a ir como a las cinco y media porque, pues, ya saben, ¿no? Ciudad México. Oli, oigan, me di como que una arregladita así corriendo porque ya tenemos ahorita en este momento la entrevista de Pinky Promise y va a estar la noche conmigo. Amigo. Estoy muy feliz por eso. La verdad es un poquito nerviosa porque es como que en sus primeras entrevistas. Pero ya le dije, por si llegan a ver la entrevista no me juzguen. Me dijo, hermana, si ves que yo no hablo, tú habla mucho. Quiero contar que es que a mí no sé por qué me ponen muy tensa las entrevistas. Creo que ya lo había dicho antes. Cada día que se va sacando más me pongo así bien tensa. Así que amanecí chueca, medio que me tiembla el ojo, me pongo bien nerviosa. A veces siento como que no puedo respirar. Pero no sé por qué me ponen tensa. O sea, sí ya lo he hecho. Pero nunca lo he hecho así. Mira, yo era un lugar, o sea, hay que platicar y así, ¿entiendes? Mira, yo le dije hoy algo a Eloisa y le dije que la primera vez que yo me presenté en televisión nacional que yo vomité antes de salir. Y le dije que hoy fui a la tele y que la verdad me la pasé muy bien y me puse nerviosa. O sea, me dolió poquito el estómago en la mañana como tipo gastritis nerviosa. Pero yo le dije, imagínate si yo no me hubiera enfrentado al ir a cantar cuando literalmente iba empezando. O sea, yo hoy hubiera estado así, paranoica. Entonces es muy importante que te enfrentes a tus miedos y a tus demonios. Y o sea, y en realidad, o sea, no es algo de que ¡Ay, qué miedo! Porque, o sea, la entrevista para empezar número uno es grabada. Número dos es como si fuera para un video de YouTube, o sea. Pero como me sacan de mi zona de confort, me pongo, miren. Palito, tú eres muy de YouTube, ¿no? Tú subes videos cada tres días a la semana, ¿no? Te voy a perder. Van a llover, fregazo. Oye, pero ¿por qué es la grosería, eh? Mi mamá ve estos videos. No, dije la otra palabra, dije fregazo. Oigan, la Kenia ya se arregló así que súper linda. Pero obviamente también porque fue... Tú te ves también linda, ¿verdad? Fue hoy, hoy. Pero tú te ves linda, tú te ves muy loca. No, es lo que quería decir. O sea, que yo, o sea, él y me armó unos softies ahí, pero eran vestidos y así. Y la neta está haciendo mucho frío y no se me antojaba como que... Ay, a mí me mané... Yo me voy bien guapa. Oigan, y el clima ha estado hijo de su madre. Hace frijol. Hace frijol. Pero a mí me encanta él. A mí me fascina el calorcito. La calocha. Está haciendo frío y que esté calorcito. Ay, qué estúpida. El frío. El frijol, vaya, el frijol. ¿Puedes enseñar tu ovni? Es lindísimo. Hay tres tacones, no te alcanzo. Porque soy una perra arica y lo sabes. Con tacones mío, un 85 y hazle como quieras, ¿eh? Tu cola. Palo, los tacones. Mira, mido 1. Ey, mido 1.73, ¿no? Con tacones del 12, ¿saca cuenta? Pero jamás vas a medir los 12 centímetros. Claro que sí. ¡Claro que no! No, no, no. Con los de 12. Eso. No, la crean de vacanía. Pregúntale a Elie. Oigan, acabamos de llegar aquí a Pinky Promise y nos acaban de dar un regalito. A ver, Luchita. Vamos a abrirlo para ver qué tiene. ¡Ay, qué bonito! ¿Le pueden poner el agua aquí para salir? A ver el tuyo. ¡Wow! Creo que sí pedimos el mismo. ¡Eh! ¡Está súper lindo! Oigan, pues ahorita vamos a pasar a la entrevista. ¡Hola! 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 ¡Qué genial, Liza! Gracias por venir, oigan. ¡Ay Dios! Te regolpo. Sí. ¡Holi! ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos tan bonito, ¿eh? Bueno, los voy a dejar. Los veo, bye. Un dolor, hermana. Por qué no te las quitas porque voy a entrar ahorita, ¿sí? Y de ahí tengo otra entrevista de aquí, ¿no? Y ya. Y ya. Sí. Pero la verdad es que es muy divertida. Le he pasado bien. O sea, las entrevistas, todo ha estado bien, sino que yo estoy cansada porque me levanté las 5 de la mañana. Es lo que voy a sonar así. No me loco, ¿eh? ¡Holi! ¿Cómo están? Oigan. Esperen. Estoy poniendo los tenis. Story time. Story time. Voy a dormir con tenis la niña. Sí, voy a dormir con tenis. Me vale. De hecho, hay que sacar el colchón. Bueno, les cuento. Está en mi entrevista de Nexa. Que creo que aparece entonces. Ya vieron el clip. Si no, aquí se los voy a poner. Por favor, salganse. Está temblando. Está temblando. Está temblando. A ver, calma. Está en este momento. Por favor, cápizarte. Sí, hay que salir. Bueno, pasó eso. Nos dijeron que estaba temblando. Déjalo vuelta para que salgas. Ahorita acaba de pasar eso hace 20 minutos. De verdad, les digo, aquí me dio mucha pena porque estaban muchos Keninis. Incluso uno se me quedó viendo como que muy feo. Pero les quiero contar, o sea, qué pasó después de ese clip que ustedes vieron. O sea, salimos de ahí. Y vean, todavía estoy temblando. Y a mí me dio mucha ansiedad porque lo hice. Nunca le había tocado un temblor. No supo cómo reaccionar. Y ella pensó que era una broma de la producción. Ajá, yo pensé que era una broma de la producción. Ya había comentado personas que viven aquí en Ciudad México. O sea, que aquí no se bromea con eso. Sí, o sea, yo no sabía eso. Sabía que no era broma. O sea, al escuchar la voz del que nos gritó, se nos gritó así. Está temblando. Está temblando. Estaba asustado. Pero yo quería decir algo. O sea, ellos detrás de esa entrevista. Y el señor estaba de que ni, ni, ni. Sí, no escuchábamos. Y nadie se da cuenta eso porque la alarma no se escuchaba. Porque, o sea, es de radio. O sea, está todo así para que no se escuchen sonidos. Sí, de hecho, cuando nosotros salimos, ya han salido todos. Nada más quedaba como el que nos avisó y los que estábamos adentro de la cabina. El punto es que cuando me dicen, está temblando. Se ve en el clip. Yo me quedo sentada. Ajá, Eloisa se me queda sentada. Entonces le digo a Ana, le digo, Eloisa, 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 agarra, agarra, agarra. Estaba como que me estaban empujando para que saliera. Y con otra mano, o algo así, jalando, lo hice porque quería sentirla. O sea, quería como, ya la tengo aquí. O sea, ya la llevo. Y lo fue es que, y tal, íbamos por el paseo todos corriendo. Y yo, pero, literal, está esperando que saliera con la cámara. Y que, es una broma. Y ya después fue como, no es una broma. No, y, o sea, yo me empecé hasta como, me entró como coraje porque quería hacerla entender. O sea, en el camino porque yo estaba, se va a caer el edificio. Porque no sabía en qué. Yo no puse a pensar las consecuencias, la verdad. Ajá, la verdad, no sabía en qué zona estaba. Entonces yo dije, yo viste el edificio así como que no muy nuevo. Entonces yo dije, estamos en una zona fea. Entonces cuando íbamos camino bajando las escaleras, que eran tres o cuatro pisos. O sea, yo mientras llevaba a Eloisa, dije, se va a caer el edificio. No vamos a alcanzar. Corrió con tacones. Ajá. Voy a tener que, o sea, aventarla como una orilla. O sea, empecé a... Te creaste muchos escenarios. Muchos escenarios. Y me empezó a dar un ataque de ansiedad. Porque Eloisa, yo la veía que estaba, voy a grabar. Y dije, voy a grabar para tener este video. Ajá. Pero para mí era como, de verdad, o sea, era muy fuerte. O sea, no era un juego. No estábamos como jugando. Pero ella no entendía. Y entonces me dio un ataque de ansiedad. Porque sentía que no la podía proteger. Porque ella pensaba como que era una broma. O no entendía. Y estaba como que, ¿qué? Literal. Yo que decía, o sea, me di cuenta. Y empecé a que estaba temblando. O sea, y que no es una broma. O sea, que ya estábamos llegando abajo. Y cuando salí, vi todos así parados. Y volteé hasta los cables así. O sea, pero ya habíamos bajado cuatro pisos ahí. Y en esos cuatro pisos era una desesperación. Decirle, vamos, rápido, apúrale, Eloisa. O sea, yo veía como se movía. Se movía todo las escaleras. O sea, no, 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 no. Y Eloisa así como, como no entendía. Y Ana, es que no sabía como reaccionar. Mi manera de reaccionar fue como, ¿es una broma? O sea, está pasando esto de verdad. Sí, y yo empecé a llorar. Entonces, cuando ya sentí que estábamos seguras. Así como, bueno, no seguras, pero afuera. Me di un ataque de ansiedad ahí y la abracé. O sea, se puso a llorar como. O sea, literal, lo más siento. O sea, de los juro que no sentía el temblor. O sea, lo único que sentía era que era así. Es que me dio mucha desesperación. Porque a mí ya me había tocado un temblor. Y corrí y todo. Pero pues corre, ¿sabes? O sea, vámonos, fuga. Pero el hecho de decir, Eloisa, Eloisa. Fue en cuanto temblor. Lo primero que se vino a la mente fue, Eloisa, Eloisa, Eloisa. Tengo que protegerla. Tengo que sacarla, tengo que sacarla. Tengo que sacarla, tengo que sacarla. Y Ana también fue como. O sea, Ana me agarró así. Ana nos agarró. Y también, churro, por acá vénganse. Y caminen. Y así. Ay, no, pero se los juro que fue. Yo sentía que no llegaba. Y saben, también siento por qué no me paniqué tanto. O sea, como. Siento que tienen tan normalizados los temblores aquí. O sea, que todo finalmente no se queda. Corre, corre. No, es que regla de los temblores que mantengas la calma. Bueno, sí. Es una regla del temblor que va descalmado. Bajando las escaleras. A paso. A paso rápido. Pero calmado. Salí y toda la gente estaba así, pues mal. Y de ahí me metieron rápido. Me empezaron a pedir unas fotos. Y las di porque de verdad no quise ser grosera. Pero yo estaba muy mal. O sea, que literal. O sea, si ustedes me hubieran tocado así. Yo nunca estaba así. Creo que es la primera vez que tengo un ataque de pánico. Así en mi vida que dije. Pero era porque estaba. No, porque de otra manera. Yo me he estado corriendo así. O sea, ya eres tú. O sea, solo se protegía. Yo sé. Pero ya protegerme a mí es como que. Una disculpa públicamente. También desde aquí de antemano. A las personas que se encuentran conmigo. Por estresarlos. Porque no supe cómo reaccionar. Oigan. Pues ayer Ana se quedó aquí dormida en el sillón. Y la verdad es que dice que no durmió mucho. ¿Qué hora te dormiste Ana? A las 5 de la mañana. ¿Tengo sueño? Yo también tengo mucho sueño. Pero sí me pude dormir. Pero tuve puras pesadillas de sismos. Yo la verdad no. Yo la verdad me quedé dormida. Así como. Pero es que yo estaba muy cansada. Había dormido 4 horas. Y pues todo el día de ayer estuve sin parar. Entonces. Bueno. El punto es que me quedé dormida y me levanté. Me hice desayunar. Y ya me arreglé. Hoy hice mi maquillaje. Creo que se nota. Porque el de ayer estaba más lindo. Porque me lo hizo bueno. Y lo hice pues naturalita, linda, preciosa. Oigan. Y les quiero agradecer aquí a nuestros managers. Porque la verdad. Padrísimo. Nos abrazaron. Fueron bien lindos. Bueno. Voy a ser profesional. Voy a terminar mi gira de medios. Para Melanquillos. Y pues nada. Hoy vamos a tener todo el día gira de medios. Hoy me tocó un poquito más tarde. Me tocó empezar como a las 12 y media. Creo que termino hasta las 8 de la noche. El 9. Pero pues ese es el plan. Ahorita ya va a llegar nuestra camioneta. Vamos a empezar la gira de medios. Y let's fucking go. Es que digo que la comida sabe mejor si se la quitas a alguien. O sea son tíos. Qué tontas. Pero si es cierto eh. Sabe mejor. Y le digo oye. ¿Nunca te ha pasado que le pides a alguien? Ah me das una sabrita. Y nada secas con una. Y ya agarras unos tú y dices eh. A ver cómete un hot cheeto. No, no, no. Apurame. Están de mentes. Gran desayuno. Ya no ves. Ya son saludables. Ah pero si quieren mini bolillos. A ver, ábrelo. A ver. A ver. Oigan creo que vamos a terminar el vlog de hoy. Porque nada más nos falta Pinky Promise. Y después vamos a llegar a cenar con nuestras amigas las Polinesias. Y ya ahí se va a acabar nuestro día. Porque mañana tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana. Entonces creo que vamos a terminar el vlog de hoy hasta aquí. Muchísimas gracias Timos. La Lochis en este momento se está retocando un poquito el maquillaje. Ya viene el Uber. Ya viene el Uber. Ya estamos de que tarde. Pero pues nada gracias por otro vlog más. No olviden comentarnos aquí que más videos quieren ver. Igual yo ya tengo como unas ideas. Miren súper locas, 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 chicas, locas. Pero bueno nos vemos en un próximo video de Timos. Ya saben que los queremos. Nos amamos demasiado. Vean a la Lochis a su Instagram. ¡Eh, ale, papalito! Pero bueno, bye bye. Voy a guardar la cámara. Bye.